Largaron el premio La Tiple. Sale a hacer la delantera el número 7, Guantanameña. Pequeña ventaja sobre el número 1, Guacamaya. Abierta, viene avanzando el 10, Yalab. Recuerden los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el número 1, Guacamaya. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Guantanameña. Un cuerpo lo viene haciendo el 10, Yalab. A varios cuerpos, viene avanzando el 9, Harlands, Betuña. Por dentro viene accionando el 6A, Maga de Hielo. Pasan por la señal de los 1.000 metros. Siempre con el 1, Guacamaya como puntera. Acciona con varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Guantanameña. El pescueso de esta viene avanzando el número 10, Yalab. Dos cuerpos se viene arrimando el 9, Harlands, Betuña. Por dentro viene avanzando el 6A, Maga de Hielo. Más abierta gana terreno el número 13, Quiet Star. Pasan por los 800, con el 1, Guacamaya en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 10, Yalab. Las participantes de la undécima carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 1, Guacamaya como puntera. Mantiene ventaja sobre el 10, Yalab. Que la viene emparejando. Pasa a comandar más abierta. Insiste el 9, Harland, Betuña. Por dentro carga el 5, Dama Frank. Desde el fondo lo viene haciendo el número 16, Catalina. Descuentas ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 10, Yalab en la vanguardia. Marcando el camino. Accionando con ventaja sobre el 9, Harland, Betuña. A varios cuerpos el número 16, Catalina. Desde el fondo carga el 15, Cumbia Platense. Descuentas ya los últimos 150 metros de carrera. Y se trenzan en lucha. Cabeza, cabeza. 10, pequeña ventaja sobre el 9. Que la viene emparejando. Pasa a comandar. Pocos metros por el disco. Sin por el 9, Harland, Betuña. Con apreciable ventaja sobre el 10, Yalab. Y cruzaron el disco.